Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las voces que me han pedido que analizar a este chico de secundaria mexicano que es muy fan de José José. En un acto de la escuela, él toma el micrófono e interpreta la canción más difícil que se puede interpretar de José José, El Triste. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gusta el canal, si te gusta esta sección de cantantes desconocidos para que en el canal los promocionemos, suscríbete, regálame un like y comparte este vídeo para que llegue a muchísimas más personas. Sigamos apoyando al talento. Vamos a verlo. No sé mucho de este chico. El nombre de su canal en TikTok es josej09, por si quieren ir a verlo también allí. Han sido muchísimas las peticiones de este vídeo. Se ha viralizado porque dicen que se parece a José José. Vamos a ver si esto es verdad. Estamos hablando de palabras mayores. Uy, la gente. Vale, vale, vale. Evidentemente este chico es un fan de José José y respeta las dinámicas vocales que José José interpreta en la canción, ¿no? Con la voz increyendo, la colocación de la boca, el interior de la boca como más redondeado, más abierto, cómo se desliza y cómo liga las notas. Recordar que José José tenía una técnica respiratoria infernal, estas notas sostenidas por muchísimo tiempo y jugando además con los volúmenes de la voz. Es muy, muy difícil llegar a la perfección, digamos, de José José. Estamos hablando de un chico que está aprendiendo. Una cosa que puedo notar en él es un cierto nerviosismo que se le ve en la pierna. Ven cómo va moviendo la pierna, cómo la va flexionando. Yo creo que está descargando los nervios del momento. Tiene que ser una presión tremenda que te pongan allí. Yo creo que si lo canta en la tranquilidad, de manera tranquila, lo interpretará muchísimo mejor. Y más parecido inclusive con el original. Hay notas que se le caen o notas que no puede sostener y vibrar por mucho tiempo. Es así donde la narinja está como un poquito tensionada y se siente, ¿no? Pero esto es normal. Te das cuenta cómo va ligando las notas. Falta de repente algún tipo de dinámica vocal, falta un poco de desarrollo de la voz. Pero realmente lo que tenemos aquí es un tesoro vocal. Es un tesoro que tiene que desarrollarse. La base la tiene, nace con el don, pero ahora él tiene que encargarse de desarrollar ese don. Y es aquí cuando tienen que empezar a desarrollar, ¿no? Es importante. Muchas personas nacen con el don, pero no lo cultivan. Entonces, pues no se termina de desarrollar o de amplificar, digamos, de potenciar ese don. Lo importante es que él continúe y se esté preparando para que vocalmente pueda encontrar la excelencia, ¿no? A ver, chicos, lo está haciendo bastante, bastante bien. También evidentemente me van a decir que hay faltas. Claro que las hay, pero es que es un chico. Tiene un gran camino por delante y obviamente un gran camino que va a estar lleno de satisfacciones. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene él es que tiene una gran base. O sea, hay muchas personas que desearían tener la base que tiene, que creo que se llama José, no lo sé. Pero tiene muy buena proyección. Fíjate, justamente este pasaje de la voz ha cambiado un poquito de lo que es la original. Y de repente en un glissando... Vale, en vez de hacer no directamente, no. Lo ha hecho, digamos que deslizándose por la nota muy bien. Además la ha sostenido. Sí tiene que trabajar más. De repente las notas sostenidas las está haciendo sin vibrar, ¿no? Tiene que trabajar más en encontrar ese vibrato natural, que lo tiene, porque ya lo tiene. Pero trabajar la voz de tal manera que él pueda vibrar toda la nota. Vale, que pueda hacer ese tipo de dinámicas vocales. Si bien está haciendo la canción de José José, pero también le pone cosas de su propia cosecha, ¿no? Fíjate, te das cuenta que tiene su vibrato natural. En algunos momentos lo ejerce. En este caso le salió muy bien. Chicos, es tremendamente difícil esta canción. Tiene muchísimas tonalidades difíciles. Notas sostenidas. Una buena distribución del aire. Notas vibradas. Tonos mayores, tonos menores. Voz susurrada. Es que tiene... Esta canción está completísima. Tiene de todo. Y si eres un buen cantante, esta canción está ideal para demostrar lo buen cantante que tú eres. Eso está claro. Pero de la misma forma que te puede hacer demostrar lo excelente cantante que tú eres, también te puede crucificar una canción de estas que es tan difícil de cantar, ¿no? Realmente está dejando ver las cualidades que tiene como cantante. Si él se quisiera dedicar, yo creo que realmente sí le gusta. El hecho de pararse frente a tantos alumnos, ya habla de que tienes un artista adentro, ¿no? Ya habla de que quiere salir ese artista. Me han dicho que es mexicano. Una cosa buena que tienen los mexicanos es que los artistas pueden desarrollar una vida viviendo como cantantes. Pueden llenar teatros. Porque la gente, el mexicano, tiene la cultura de ir a ver al artista al teatro. Los teatros se llenan. La gente hace colas. La gente va, paga su entrada. Esa es la cultura del mexicano, ¿no? Que valora, valora a los artistas, valora la música. Por lo tanto, aunque él de repente con lo que haga, de repente no sea una tendencia de YouTube, ¿no? Eso no significa que tú puedas tener una carrera exitosa y vivir de ello. Le animo desde aquí a que lo siga haciendo porque tiene muy buenas cualidades vocales. Vamos directo al final a ver qué tal lo hace. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No pido. Hace mucho glissando. En algunas notas sí es verdad que hay un poquito de imprecisión, pero es muy poquito. Ay, si se vio el vibrato natural, tiene que mejorar la parte respiratoria porque lo encuentro subiendo demasiado los hombros en este pasaje. De repente hay que cuidar todo eso, ¿no? Hay que hacer un entrenamiento con él. A ver esto. Una cosa que estoy notando es que conserva la postura como la conservaba de repente José. José, fíjate que está con los bracitos así. De repente yo siento que podría abrirse un poco más, estirar los brazos y ayudarse de la energía de su cuerpo para poder dar estas tonalidades como la que va a venir ahora. A ver. Ahí está el tono. Y a la gente le gusta un montón ese final. Por un momento costó entrar en nota. Vir, vir es un sol 4. Para un hombre es una nota difícil. Pues fíjate que le ha costado un poco ese despegue, digamos como si un avión despegara. Ha costado un poco para colocarse y situarse poco a poco dentro de la nota en pitch, quiero decir. Pero finalmente terminó con su nota en pitch. La ha podido mantener y sostener hasta el final. Inclusive en el final ha podido llegar a vibrar la nota. Se queda exhausto el chico y se queda como una liberación de tensión. Y el grito de la gente, el público, es el que te está diciendo que la has clavao. El que te está diciendo que lo has hecho muy bien. Y obviamente para el cantante es muy satisfactorio escuchar los aplausos de la gente. Desde este canal, felicitamos a José. Yo lo he bautizado a José. Felicitamos a José por el esfuerzo. Felicitamos a José por escuchar buena música. Y por querer ser un gran cantante tal como lo fue José. José, le mandamos un besito muy grande desde el canal. Ya lo saben, si conocen más talentos, si quieren que ese talento salga en este canal, me lo mandan por Instagram, donde estamos recibiendo todas vuestras peticiones. Un besito muy grande y muy buen trabajo para todos. ¡Gracias!